Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal viejas chemosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Pero antes de empezar no quiero mandar saludos ni nada de eso Quiero felicitar a las mujeres que el día de ayer pues como ya tenía el video grabado y eso Pues básicamente no pude felicitarlas en el día adecuado Pero bueno, lo hago hoy, aprovecho el día de hoy, aunque sé que fue ayer Pero sé que muchos, muchas, muchas van a estar en sus casitas sin hacer nada el día de hoy Así que pues bueno, disfruten y como simple consejo de vida Les recomiendo a todas las mujeres o cualquier persona inclusive Que en la primera que detecten en una relación tan solo un pequeño comportamiento tóxico Aléjense, aléjense de esa persona porque de verdad va a ser mucho peor si siguen con ella, con esa persona Porque si tan solo demuestra un pequeño comportamiento agresivo o algo así Es porque tiene tendencias a lo mismo Y es normal que una persona así vaya progresivamente Primero empieza con algo leve, luego va aumentando de nivel, ¿saben? Entonces pues mejor aprovechen y aléjense de esa persona para que no tengan que vivir cosas que de verdad son muy, muy horribles Pero en fin, ahora sí empecemos con estas noticias Empecemos con que el día de antier el señor Thabo Bentancur hizo una transmisión en vivo En donde literalmente habló de cosas bastante, bastante polémicas Bueno, empecemos con que primero habló de Lisbeth Rodríguez, ¿no? Ya que por los últimos videos que había estado subiendo con Lisbeth De cómo estaba su relación actualmente Pues muchas personas decían que si acaso habían regresado a ser novios Pero él desmiente esta situación Él simplemente dice que su relación actualmente con Lisbeth Rodríguez es de amigos Que no tienen nada más fuera de eso Y que sí, que en su momento en cuanto terminó con Lisbeth Rodríguez Él quedó dolido y por eso no quiso saber nada de Lisbeth No quería grabar con ella ni saber absolutamente nada Pero que ahora ya solucionó ese problema Y que puede estar perfectamente con una amistad Una relación de amistad con su exnovia Lisbeth Rodríguez, ¿no? Lo cual me parece bastante chévere que se hayan solucionado las cosas Y que se pueda terminar de una buena forma Una relación que si bien no duró mucho Pero se vio que en cámaras y demás Pues hubo una relación pública Así que es bueno que realmente se tuviese esta paz Entre estos dos chicos Entre Lisbeth y Tabo Betancourt Pero bueno, también Tabo mencionó sobre lo de patitas al rescate Y bien, esto voy a dejar que lo vean Pero les voy a hacer un hiper resumen Ahorita van a verlo, ¿ok? No se preocupen, ahorita lo van a ver Básicamente Tabo dice que El proyecto de patitas al rescate Fue un proyecto el cual Badabum Apoyó muchísimo Que realmente cuando fue todo esto de la polémica Estos chicos del Team Phoenix Simplemente se quisieron agarrar de cualquier cosa Para querer destrozar la empresa Pero que realmente lo de patitas era real Y que él no es lo que dicen en redes sociales Que después de esto su imagen quedó muy afectada Pero bueno, véanlo De acordarme de todo lo que yo pasé Para que lo que empezó como un video de una transformación De un perro, de mostrar segundas oportunidades De demostrarle a la gente que esos perritos que tú ves Están todos arnosos De esos perritos que tú ves que crees que se van a morir De esos perritos que tú ves en la calle Y no te les quieres ni acercar porque te da asco Esos perritos se tienen una segunda oportunidad Y es por eso que nació Patitas al rescate De mucho esfuerzo atrás de algo que llevaba más de un año trabajándose Porque ustedes, no sé si ustedes lo saben Pero para que se haga un video de Patitas De los que hicimos en su momento Nos tomaba alrededor de un mes a mes y medio En casos que eran leves Había otros casos que nos tomaban hasta cuatro meses Para que saliera un video de esos Entonces había mucho trabajo detrás Y me pone muy triste Porque la misma gente se encargó de matar el proyecto Ha sido fácil La misma gente se encargó de matar ese proyecto tan bonito y tan lindo Y me pone muy mal Me pone muy mal porque hay muchas historias atrás de eso Muchísimas Yo lo comenté en un video con Liz Lamentablemente quien dice la primera mentira Es la que se queda como verdad La gente me empezó a juzgar de matar perros La gente me empezó a juzgar De que era el peor ser humano que había sobre la tierra Mi bandeja de mensajes estaba repleta de odio Empecé a bajar muchísimos suscriptores De hecho yo tenía 5.2 Ahorita estoy en 5 y todos los días sigo bajando muchísimos más Así que yo le calculo que si voy a este ritmo En la semana que viene llego a 4.9 Pero a mí no me importa Ya no me importan los números A mí me importa quedarme con la gente Con la gente que de verdad esté ahí para mí Que de verdad le guste mi contenido Y que de verdad te apoye todo lo que hemos trabajado Y todo lo que hemos hecho La gente en su momento cuando ocurrió el escándalo La polémica Que con un video de 30 minutos Que ya tiene más de 20 millones de reproducciones Hicieron un desmadre Porque hicieron un desmadre No pensaron en muchas cosas Se quedó con eso Entonces fue la misma gente la que se encargó de matar Este proyecto tan bonito y tan lindo Si se dan cuenta yo ya no subí nada de perros Eso no quiere decir que yo haya abandonado eso De hecho cuando pasó teníamos varios perritos ahí en el santuario Este obviamente era darle el medicamento Estar atendiéndolos Ya se entregaron absolutamente todos los que estaban ahí Y les voy a ser muy honestos Yo no me había quebrado Ante lo que pasa Y ahí no voy a tocar el otro tema Un día imagínense que llegué al santuario Y la pared que pintó Dani Hoyos Este súper bonita Con varios de los perritos que ya habíamos rescatado Que le puso el lobo gigantesco de patitas Llegué y toda la pared estaba llena así de huevos O sea que la gente Empezaba a tirar así con huevos acá Con pintura Este se metieron al santuario a robar Este Estaban las rejas hechas giras El baño estaba todo destrozado La bodega donde teníamos el alimento estaban rotos Afortunadamente a los perros que teníamos ahí No les pasó absolutamente nada Afortunadamente no les pasó nada Todo lo demás es material No importa Los perritos estaban bien Pero a lo que voy es de que como la gente llega a un tal grado de fanatismo De que no analizan cuál es la situación Y se les hizo bien fácil meterse y hacer su desmadre Cuando todo eso que estaba ahí Vino de un trabajo De más de un año Y se los digo ahorita Ya Yo de patitas no me llevaba ni un solo peso Todo ese dinero Que venía de los videos Era para el santuario y era para los perritos Entonces A mí incluso me llegaba hasta dar miedo salir a la calle Llegué a ese punto Llegué a ese punto de De que salí a la calle Sentía que me iban a linchar Sentía las miradas de la gente Sentía lo peor Lo peor Que no le deseo esto a nadie Imagínense Y no nomás hablo por mí Estoy hablando de todos los debates Estar aguantando la presión De todo De más de un continente De todos los países de habla hispana Que te están tachando y juzgando Y luego todavía Llega los youtubers Que se empiezan a sumar Y parecen borreguitos Diciendo lo mismo Y luego que se empiezan a meter contigo Yo ahorita no me importa Ahorita por ejemplo me rasure Y en muchos comentarios La gente está diciendo Lo que sea por la barba Me rasure porque quise Y es mi decisión Pero imagínense Cuando fue lo de los perros Y luego me decían lo de la barba Y luego como que se empezó A mezclar las alanetas Y aguantamos un carrillón Ahorita ya está más tranqui Ya me vale más Es lo que diga Pero en su momento Sentíamos que se nos vino El mundo abajo Yo lo sentía Yo lo sentía personalmente Por muchas cosas Que muchas cosas Por ejemplo De lo que dijeron El Team Phoenix En ese video El Ahora Team Phoenix No son así como lo platicaron Entonces ¿Qué pasaba? Cuando uno decía lo contrario Pues toda la gente Se nos venía encima Entonces Ellos dijeron Hablando de patitas Tenemos pruebas Tenemos pruebas ¿Y dónde están esas pruebas? No hay No hay pruebas de eso Porque yo nunca Y escuchenme bien Nunca maltraté un perro Jamás En la vida ¿Tienen pruebas? Te las saquen Porque es muy fácil hablar Es muy fácil crear chismes Es muy fácil crear polémica Diciendo Tengo pruebas de esto Pues si vas a hacer un chisme Pues hazlo bien Pero pues se ven En fin Simplemente quería decirles eso Que por el momento No estoy continuando con patitas De hecho Badaún sí me dijo ¿Sabes qué? ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres retomar patitas? ¿Quieres hacerlo? Yo me alejé de Bada Ahorita yo no estoy con Bada La gente todavía piensa Que sigo un Badaún Pero no es así Lo que pasa de las confusiones Es de que Como están subiendo audios míos Que ya tienen tiempo Literalmente cuando inicié O sea Es una manera de Como de yo estar Vigente con Bada Pero son audios Que ya están viejitos Pues o sea Yo no he grabado Nada, nada, nada Nuevo de Bada De hecho Ustedes lo pueden notar Porque no va a faltar Mentira En los videos En los audios Yo narraba en un principio Me da hasta pena La neta Porque decía Estas son las 5 cosas De no sé qué Y no sé por qué Le ponía la voz Como que así Me da rara Ya después le fui agarrando El rollo Ya como que ya lo jodicaba Ya estas son las 5 cosas Que no sabías De MSX Ya le fui agarrando El modo Pero en un inicio Si narraba Que yo me quedaba No manches Ese video tiene 20 millones De reproducciones Ese video tiene 30 millones de reproducciones Y yo narrando Como con la voz así Por eso Lizbeth Siempre me hace que arrilla De ceja de chola Porque narraba así Pero bueno Es parte de un aprendizaje Uno no nace siendo un experto Ahorita ya Te voy a narrar Algo bien Tú sabes Colocación de voz Proyección Todo bien Bueno en fin No estoy con Badable Eso quería llegar Y si le hablo al Team Fenix La neta no No he tenido el gusto De encontrármelos Si me los encuentro Yo siempre lo he dicho O sea lo cortés No quita lo valiente Uno siempre tiene que ser educado Se perdió la amistad ahí La verdad Si después sacaron un video Ellos disculpándose Diciendo no Que Tavo no es así Lo que sea Se los agradezco De todo corazón Que ellos se hayan Hecho ese video Para pues tratar De salvar un poquito Mi imagen Que quedó muy dañada Porque esa es una realidad Quedó súper dañada En ese sentido Pero bueno Un video que tiene 1.500.000 de reproducciones No le va a ganar A uno de 20 millones Donde estaban diciendo Que era una trata Perros Entonces Pero se los agradezco De todo corazón a ellos Y a ustedes mi gente Lo que les digo O sea Yo no le guardo rencor a nadie Yo creo que hay que sacar Hay que dejarlo fluir Las cosas pasan por algo Y siempre lo malo Viene lo bueno Si eso es siempre Y es de ley Este Si me duele Me preguntan si me duele La verdad Porque yo creía Sobre todo a Dani A Queen Y a Kim Como mis amigas Este Llegamos a salir mucho Este Nos contábamos muchas cosas Sobre todo con Kim Y con Queen Nos contamos muchas cosas personales Este En fin Creo que Lo que dijeron Fue como para Obviamente si O sea Arruinar una empresa Arruinar una empresa Y se agarraron de todo Lo que había ahí Para que tuvieran más punch Entonces Pues Que pasó Cada quien toma sus decisiones Yo me enfoqué En seguir creando contenido Como hasta ahorita Si se dan cuenta Yo no he bajado mi ritmo Este Porque a mi me encanta Y me apasiona Y disfruto como no tienen una idea Grabar videos para ustedes Entonces Si los veo Este Que padre Los saludo Pero pues hasta ahí Obviamente Agarras una hoja Como esta Y las chicharras Sigue siendo una hoja Y la puedes desdoblar La desdoblas Y sigue estando la hoja completa Pero ya no queda igual Entonces Es una lástima Y me entristece mucho Haber perdido una amistad Amistades sin saber Deben saber En que momento pasó Cuando creí que todo estaba bien Y después de esto También Tavo Menciona que su Estabilidad mental Quedó muy dañada Después de la polémica Y es que así O sea Es entendible Porque imagínense Todo el hate que les cayó Todos los que estuvimos Hablando de ello Es claramente una presión Bastante Bastante fuerte Se estuvo hablando De ello En medios de comunicación Tradicional En redes sociales O sea Fue un boom Impresionante El momento En el que explotó Todo esto De Badabum Y claro Uno de las caras Involucradas Que estuvo detrás De todo esto Era Tavo Betancourt Así que por obviedad Él dice Que tras todo este tiempo La presión que tuvo De cómo se sintió Mentalmente Estuvo completamente mal Que inclusive Hasta ahora Todavía tiene problemas Con su salud mental Así que bueno Espero que Tavo Encuentre la paz mental En algún momento Y que pueda Librarse de todo esto Pero en fin Ya pasando a este Siguiente tema Que es sobre Francisco A.L.U.V. Y es que en cuestión Como ustedes están viendo En la imagen de aquí Vemos que Francisco A.L.U.V. Que era parte Del team De Jukilop Pues lo vemos Que está como Detenido Por la policía No sé Qué contexto Tenga esta imagen Si sea real O sea falsa Creo que es Falsa Creo No lo sé No sé si sea Para algún video O algo similar Porque no me había Enterado de absolutamente Nada de esto De Francisco De que fue detenido Bueno Sí Fue detenido Hace ya Unos meses atrás Cuando fue Lo posteó por Instagram Y por Twitter Pero de ahí en fuera Pues no habíamos visto esto Quizás esta imagen Es de ese entonces Pero no sé Obviamente Las personas Empezaron a hacer Memes sobre esto Empezaron a hacer Rumores Como lo de Aaron Play Saben Y como lo de Luisito de Comunica Ese tipo de Memes En donde los ponen Como criminales Y en esta ocasión A Francisco Pues no se libró Ya que le pusieron Se busca A soy Francisco Ya que se rumora Que sigue los pasos De su patrón El JD De Mazatlán Se comenta Que entra A las casas Y en lugar De robar Los aires Acondicionados Se roba Los focos Encendidos Para evitar Apagarse Mientras Nadie Se da La cuenta Por favor Cualquier información De su paradero Manden DM Esto está clarísimo Que es un meme O sea Esto es un meme Y un chiste local Que igualmente Tienen con Juan de Dios Pantoja Pero bueno O sea Es lo que hay Sobre Francisco A Elubabe Y como les comento Es un simple meme Pero en fin Ahora pasemos A este siguiente tema Y es que Se ha dado a conocer O bueno Mejor dicho Se ha dicho Que Juan de Dios Pantoja Está siguiendo A Lisbeth Rodríguez Y es que Si nos metemos A su cuenta De Instagram De Lisbeth Rodríguez En efecto Podemos ver Como en Instagram Juan de Dios Pantoja Está siguiendo A Lisbeth Rodríguez Y no solamente Juan de Dios Pantoja Sino que también Kimberly Loaiza Está siguiendo A Lisbeth Rodríguez Recordemos Que hubo Un conflicto Apenas hace Cuando fue El problema De Badabum Y todo eso Juan de Dios Pantoja Tuvo problemas Con Lisbeth Rodríguez Ya que Lisbeth Dijo que tenía Mensajes privados De Juan de Dios Pantoja Cuando le revisó El teléfono Entonces ahí Hubo como que Un pique Y ahora pues Creo que se dejaron De seguir En ese momento En Instagram Y pues ahora Vemos que se están Volviendo a seguir No sé Si habrá sido Que se volvieron A seguir Cuando se Encontraron Posiblemente Que se encontraron En En los Potify Awards Que tanto Kimberly Como Juan de Dios Pantoja Y Lisbeth Rodríguez Asistieron a este Evento Probablemente ahí Charlaron un poco Se empezaron Se empezaron Como que A pedir perdón Sobre todo Lo que se dijeron Para más que nada Tener las cosas Tranquilas ¿No? O quizás Simplemente Esto ya lleva Desde hace un rato Que se volvieron A seguir Que se volvieron A pedir perdón Y están quedando Pues con buenos términos Ambos dos Ambos bandos Quién sabe la verdad O sea Quién sabe cuál Habrá sido La realidad De todo esto Pero bueno Vemos que Juan de Dios Pantoja Y Kimberly De Luisa Por lo menos Siguen a día De hoy A Lisbeth Rodríguez Lo que significa Que pues En teoría No tendría Ningún conflicto Con ella ¿No? Pero en fin Ustedes que piensan De este viejo chismos Se ven que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Más importante De todos Estos chismos Dejen sus comentarios De cada una De estas polémicas Que vimos Para que así Yo los esté leyendo Y sepa De que es lo que Verdaderamente Les parece Interesante Para debatir En este video Oye oye Espera Antes de que te vayas Quiero recordar Que si te gustó El video No olvides Dejar tu like Porque de esa forma Me ayudas Para que YouTube Recomiende el video Con las personas Que pues considere Que le pueda Interesar Mediante su algoritmo O también Pueden darle like Para que de esa forma Yo sepa Que les gustó el video Y pueda seguir motivado Para seguir creando Más contenido De este estilo O también Si gustas Me puedes tú Apoyar Compartiéndolo Con las personas Que consideres Que les pueda interesar Alguna de las noticias Que vimos En este video Pues puedes compartírselo Sin ningún problema Ya sea A través de alguna red social Que tú conozcas Que pues puedes compartírselo A esa persona Pues mándale simplemente Este video Y pues de esa forma Va a estar bien bien informado Y también Ustedes pueden estar bien informados De todo lo que hablamos En este canal Si se suscriben Justamente en la parte De aquí abajo No sé por aquí Creo por acá Pueden suscribirse Y también activando La campanita Les puede llegar La notificación De que acabo de subir Una nueva noticia O chisme De su youtuber preferido Así que pues Eso es todo por mi parte Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete!